Víctor Manuel Mendoza inició una etapa de su vida como empresario, formando una compañía artística integrada por varios actores y cantantes de renombre. En 1949 se le presentó la oportunidad de firmar un contrato para trabajar en el Teatro Million Dollar, aquel famoso teatro de Los Ángeles, California. La oferta era muy atractiva y por ser un teatro de los de mayor prestigio, Víctor Manuel Mendoza decidió integrar un espectáculo con figuras de primer nivel. La primera figura en la que pensó fue en su compadrito Pedro Infante, quien encabazaría el elenco, además de Cuco Sánchez y otras más. Una vez reunidos, todos los artistas salieron a la ansiada gira. El primer día todo fue extraordinario, un éxito rotundo, el elenco arrancó aplausos. El espectáculo estuvo de primera, pero Víctor Manuel no se imaginaba lo que pasaría en el segundo día. Como una maldición, todos los artistas de la caravana le salieron con un contratiempo de última hora y tuvieron que abandonar la gira. Todos menos uno. Su compadrito Pedro Infante, que a pesar de todo se mostró leal. Aquello fue para Víctor Manuel una gran decepción, porque estaba en juego su reputación. Estaba muy nervioso por lo que fuera decir el público al avisarles que se cancelarían las presentaciones por falta de elenco. Esta situación de angustia se la comentó a Pedro Infante, que con una tranquilidad le dijo. Compadrito, usted no se preocupe, yo les canto. ¿Pero cómo vas a cantar durante tres horas? Me canso que sí. Usted téngame confianza y no se preocupe por la función. Fue entonces que con mucho nerviosismo, Víctor Manuel Mendoza decidió abrir el espectáculo recitando algunas poesías. Después fue Pedro Infante el que salió y le explicaba al público la falta de elenco. Todos comprendieron, aunque algunos se sintieron defraudados y algo tristes por aquella situación. Pero la gran personalidad de Infante y su arrolladora presencia hicieron el milagro. En cuanto Pedro comenzó a cantar, el público se mostró extasiado, emocionado y contento por el espectáculo que les brindaba el ídolo de México. Además, como Pedro Infante era muy mal hablado, sus chascarrillos y algunas palabras antisonantes animaban más al público. Cuando llevaba ya dos horas de estar cantando, Pedro cantó un pupurrí con sus canciones más festivas, que consiguió la ovación generalizada de todo el público, y a gritos le pedían otra. Ese día Víctor Manuel Mendoza le agradeció a Pedro por su apoyo en aquel momento tan difícil, y como ya lo habían pactado desde que se conocieron, la amistad entre ambos estaba primero que cualquier compromiso. Una anécdota contada por Víctor Manuel Mendoza. El rincón de las historias.